Sí A ver, amore, sí, sí, ahora te abro Oye, escucha, que sube ahora pero que no pasa nada, ¿verdad? Que ahora te abro Vamos a hablar todos juntos y ya está, que no pasa nada. Hola, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Han traído ya las hamburguesas? Eh, sí, tu chisburger con alioli, ¿no? Sí. Hola, Sama. Hola, Orvin. Oye, ¿y qué? ¿Cenamos ya? Venga. Sí, por favor. Uy, qué bueno, nos gusta. Qué ganas tenía, madre mía. Pero tenía hambre. Estoy harta. Esto ha pasado ya más de una vez. Siempre lo mismo. Estoy harta. No es la primera vez. Me lo olía. ¿Qué te pasa? No es la primera vez. Esto es puta mayonesa, ¿no, alioli? Tres. 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 Tres.